¿Qué pasa con el proyecto Tumarín? No se lleva a cabo cuando el gobierno dará luz verde a otras iniciativas de proyectos de energía renovable que se están promoviendo. Dos de los participantes en este foro fueron César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, y Gabriel Paso, directivo de la Cámara de Industria, quienes nos acompañan hoy para hablar sobre las cuentas del sector eléctrico. Buenas noches, Gabriel César. Gracias por estar con nosotros. Primero, empecemos por el tema de Tumarín. Seis años de preparación de este proyecto, diferentes proyectos de ley, una ley definitiva, un cierto avance en la compra de tierra, y no sé si algo de infraestructura, pero por las señales que vienen de Brasil, los cargos de corrupción que afectan a grandes empresas, entre ellas, una de las que directamente estaba vinculada a este proyecto, todo indica que Tumarín tiene luz amarilla o no sé si luz roja. ¿Qué se conoce en la Cámara de Energía sobre Tumarín? Muy poco, sin embargo, hay que aclarar que hace seis años, cuando se desarrolló este proyecto, la situación económica del país era una, donde los precios de los combustibles andaban alrededor de 150 dólares el barril, hoy están en 28 dólares el barril del búnker, lo que hace que este proyecto financieramente sea muy difícil de llevar adelante. Es un proyecto que cuesta alrededor de 1.100 millones de dólares, según lo que anunciaron los desarrolladores, y para ello tienen solo que poner de capital para realizar o poder conseguir financiamiento, poner en 300 millones de dólares, por lo menos, para que el proyecto se lleve adelante, lo cual, viendo la situación hoy de Brasil, lo veo poco probable. Ahí es una sociedad entre los desarrolladores, los desarrolladores son Quiroz Galvão y Electrobras, no tanto por Quiroz Galvão, pero por Electrobras, veo que vaya a ser muy difícil que esta compañía saque 150 millones de dólares de capital fijo para venirlos a invertir a Nicaragua. La última vez que conversamos en este programa, que fue cuando se creó la Cámara de Energía, indicaba que una de las iniciativas de la Cámara era despejar esta incertidumbre con el gobierno y, sobre todo, encontrar caminos alternativos para promover otros proyectos de energía renovable que están en la tubería. ¿El gobierno sigue defendiendo la viabilidad de Tumarín o ya ha abierto un diálogo con ustedes para decir, vamos a explorar otras alternativas? Bueno, ellos aproximadamente hace mes y medio nos presentaron su plan de expansión con tres escenarios, un escenario llevando a cabo Tumarín en el 2019, otro sin Tumarín y otro con Tumarín retrasado para el 2021-2022. Nosotros, como Cámara de Energía, lo que propusimos fue enseñar una cartera de proyectos que hoy tienen más sentido económico que lo que nosotros entendemos que es el proyecto Tumarín. Para salir de ello, lo importante es que esta energía que nosotros, los nuevos proyectos deben traer al país, tienen que completar con tres características. Primero, que la energía que sustituyan sea más barata que la que hay actualmente en el país. En segundo lugar, que tengan el financiamiento amarrado, o sea, que ya no solo sean prefactibilidad, sino que tengan factibilidad completa y que tengan el financiamiento a mano. Y entonces ahí tenemos un portafolio de aproximadamente seis proyectos. Y el tercer lugar, que corresponda con las necesidades del país y que se puedan implementar. Hay unos proyectos que se pueden implementar en 16 meses, 24 meses y 36 meses. ¿Estás hablando de proyectos hidroeléctricos? Ah, no, hay proyectos eólicos, hay proyectos hidros, hay proyectos también muy importantes de biomasa. ¿En qué etapa están? Es decir, ¿ahí tienen permisos de exploración? No, todos tienen permisos de licencias temporales para operar. Sin embargo, les falta la definitiva. Todos los proyectos están parados, pero todos tienen factibilidad completa. Una última cosa sobre tu marín, aparte del gran desarrollador de las empresas brasileñas, hay una parte nacional, incluso Albaniza aparece también como parte de este proyecto, el Estado aparece... El Estado aparece como un 10% de las acciones. Diciendo que entre el Estado y Albaniza hay una confusión de intereses en la manera en cómo actúan económicamente. ¿Hay distintas versiones que dicen que Albaniza entraría al rescate de este proyecto? No, 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 no. Yo creo que nadie puede entrar al rescate de este proyecto. El hoyo es gigante, ¿verdad? En primer lugar tendrían que comprar lo que han adquirido los amigos de tu marín y luego meterle mil cien millones de dólares extra, ¿verdad? Y ya ha sucedido ya antes, ¿verdad? O sea, es un proyecto que si no lo desarrollan los actuales dueños va a ser muy difícil que otra compañera de Lentria desarrollar. ¿Cómo se ve esto desde la óptica del sector industrial y el sector económico en general? Es decir, esta es una gestión específica de la Cámara de Energía, pero despejar esta incertidumbre les conviene a todo mundo. Yo creo que es importante, ¿verdad? Que lógicamente haya más ofertas energéticas, siempre y cuando sea competitiva. El interés nuestro como consumidores es que sea una energía competitiva, por lo menos en Centroamérica, ya no digamos Estados Unidos y otros países. Pero eso es lo que nos pregunto, ¿por qué no invitan a licitar como se hacía antes? Antes se sacaba una licitación. Estaba tu marín, perfectamente podían invitar a varios, gente interesada y quien ofertaba el menor precio es el que ganaba. No sé si han pensado en eso ahora. No, no solamente lo hemos pensado, sino que lo hemos dialogado con las autoridades y las autoridades nos han dicho en los últimos días que todos los procesos de nuevas adjudicaciones, de proyectos de generación eléctrica, van a ser a través de una banda de precios, ¿verdad? Que eso es lo que todavía tenemos que negociar con las autoridades y que van a ser licitaciones públicas. Lo cual le va a generar transparencia al sector y yo creo que es una posición por parte del Ministerio de Energía muy adecuada para los tiempos. Mientras tanto, ¿qué alternativas tienen las industrias, el sector agroindustrial, para enfrentar este tema del costo de la energía? ¿Se percibe de que alguna gente anda buscando encontrar sus propias soluciones? Bueno, por ejemplo, hemos visto que muchas inversiones que se han hecho en Nicaragua de empresas extranjeras han colocado sus propios generadores termosolares ahorita. Y están generando 500 kW, 600 kW. Eso te indica la importancia que es de que la energía eléctrica sea barata. Para el inversionista eso es un costo adicional. Un costo adicional, pero en vez de pagar 15 o 20 centavos de dólar, les puede costar 7 o 8, nada más. ¿Eso es una solución? No, bueno, es una solución para las empresas grandes que tienen el capital, pero no para el 99% de los industriales y el país. Porque no vas a dividir tu poco capital que puedas tener en producir tu propia corriente eléctrica. Vos te concentras en la parte industrial. Pero la idea es que el costo de energía sea competitivo con Centroamérica. Porque es un factor muy importante para poder transformar las materias primas que tenemos en Nicaragua. Mientras tanto, la tarifa, ¿cuál es la expectativa de la próxima negociación con el INE, con las autoridades? Veamos las economías, porque es muy importante entender la situación que no solo están los industriales, pero el conjunto de la sociedad. En el tema específico de las industrias, yo creo que la tarifa más barata a la que hoy tienen acceso los industriales es alrededor de 22 centavos el kilovatio hora. Es el promedio y algunos están muy bien si consiguen a 22. Esa misma energía para un industrial en Guatemala la consiguen alrededor de 12 centavos. En Nicaragua, lo que le cuesta al generador producir el promedio de todas las energías, hoy anda alrededor de 12 centavos. O sea, en Guatemala tienen la ventaja de que esos 12 centavos ya tienen incluidos los costos de transmisión y los costos de la distribuidora. Si nosotros le añadimos eso, costos reales deberíamos de andar alrededor de 16 centavos. Si todo fuera transparente, no todo es transparente porque hay subsidios cruzados, ¿verdad? Y entonces esa es la realidad, ¿verdad? La industria eléctrica no puede competir con electricidad de otros países de la región. Ese es el punto uno. ¿Cuál es la solución? Lo que no podemos hacer y creo que es muy difícil que cada industria traiga su propio panel solar. Porque el panel solar sí es cierto, hoy es más barato y puede, hoy puede, si pone un panel solar, generar electricidad alrededor de 8 centavos o 9 centavos. ¿Cuántas soluciones de ese tipo se conocen? ¿Qué tipo de empresas o de industrias están haciendo? Hay una zona franca que trajo 3 megavatios para generar una zona franca coreana, ¿verdad? Que le ha resultado bastante atractivo, sin embargo, en las horas, sábados y domingos que ellos generan, la empresa distribuidora no le compra la energía cuando no la ocupa, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema ahí de hacer estos procesos claros y transparentes para todos, ¿verdad? Volvamos al tema de la tarifa. Bueno, con la tarifa, desgraciadamente, hace unos años que estaba el costo del petróleo más alto, todo Centroamérica estaba más o menos igual. Entonces el sector industrial de aquí podía competir con Centroamérica. En este momento que ha bajado el petróleo un 60%, desgraciadamente el beneficio no ha quedado en el costo, no se ha visto en la reducción del costo de la energía eléctrica. En los otros países sí. Entonces ahí es donde el sector industrial nicaragüense, estamos en una desventaja, con Guatemala, con Honduras, porque allá están generando ya a base, además están con unos proyectos de gas, que entiendo que todavía es más barato que la energía solar. Y yo creo que Nicaragua tiene que meterse en esa corriente, no podemos quedar aislados de los costos competitivos que hay en Centroamérica. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más sobre el tema de la tarifa eléctrica. Ya regresamos. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense, agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cernito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Continuamos en esta noche. Estamos conversando con César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, Gabriel Paso, directivo de la Cámara de Industria. Hablábamos hace un momento sobre la tarifa de energía eléctrica. Pareciera que en el sector, o al menos quienes tienen que tomar decisiones sobre este campo, en la parte gubernamental, hay indecisión, hay falta de liderazgo, están calculando que va a ocurrir algo diferente. Porque por una parte está el factor Tumarín, por otra parte ha bajado el precio del petróleo y el manejo que se está haciendo de la tarifa revela mucho, es decir, mucha dificultad en tomar decisiones. El gobierno es sumamente conservador en el tema tarifario, ¿verdad? Y entendamos que es un año electoral. Y yo creo que para ver el tema del pliego tarifario, nosotros como Cámara de Energía creemos que este año lo tenemos que ocupar para preparar las condiciones de términos de referencia de cómo debería de ser un pliego tarifario más justo para todos los consumidores. César, perdón, pero no entiendo la relación entre un año electoral de un gobierno que se proyecta con una gran fortaleza que dice que no tiene competencia, que no está enfrentando ninguna amenaza política, ¿por qué el sector privado alude a eso? ¿Le correspondería más bien al gobierno decir eso? No, 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 disculpame. Las tarifas eléctricas en Nicaragua siempre han sido un tema político. Y los que han ido a pedirle a los diferentes gobiernos por 50 años tarifas especiales han sido los empresarios. Y por eso hoy tenemos un pliego tarifario con 77 mil estructuras tarifarias porque una vez van los industriales pequeños, luego van los industriales grandes, luego van los turistas, luego los turistas pequeños. O sea, si vos ves el pliego tarifario, lo que representa es quién ha tenido voz para hacer lobby político ante las autoridades para tener una tarifa especial. Pero vos lo que estás diciendo es que eso se postergue más. No, lo que estamos diciendo es, primero el sector privado debe tener una posición realista de qué es lo que debe proponerle al gobierno e ir unidos a esa discusión. Y decir, señores, si el kilovatio, y yo creo, yo soy de la opinión de que el kilovatio hora en Nicaragua tiene que tener un precio para los subsidiados, porque en eso yo creo que está generalizado el acuerdo de que así debe ser, y creo yo que debería haber una tarifa única por lo que cuesta el kilovatio hora y que todos paguemos ese kilovatio hora, sin que haya ganadores ni perdedores. ¿Cómo lo ve usted, Gabriel? A ver, es complicado. Bueno, el subsidio está totalmente de acuerdo. Lógicamente, en otras partes sale el presupuesto nacional, no sale el costo de la factura, del costo de la energía eléctrica, porque eso te distorsiona todo el costo de los kilovatios. Eso debería salir del presupuesto y todo en una forma pública, transparente, y luego se aplica a todo el mundo una tarifa que tiene que ver con el costo, y que sube y baja. No es que es una cosa que va a quedar para un año entero. La tarifa tiene que subir y bajar. ¿Cuál es el temor de eso? Eso así está bien en todo el mundo. No hay ningún problema eso. Pero como hemos hecho como muy complicada la tarifa, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros creemos es que si hacemos una tarifa más transparente, de acuerdo con el valor real para aquellos que no somos subsidiados, al final esto va a ocasionar que venga más inversión al país, que se incremente la demanda, ¿verdad? Porque hoy, desgraciadamente, tenemos una política de que el que más consume, más paga, que eso se hace cuando hay escasez y no cuando hay abundancia. Y hoy en Nicaragua, por suerte, estamos en abundancia, pero lo estamos administrando como si tuviéramos escasez, ¿verdad? Y entonces hay una distorsión que creemos que técnicamente es un problema que deberíamos poder manejar con bastante transparencia y con miras al futuro en el mediano y corto plazo que sea beneficioso para todos los segmentos de la sociedad. ¿Por qué no se puede discutir ahora? Vamos, el gobierno alega que de alguna manera detiene el proyecto del canal, cosa que yo no sé si es cierto si el proyecto del canal va o no va. No han enseñado ni la plata ni los estudios, pero dicen, no vamos a comprar tierra hasta en diciembre. Es decir, están diciendo año electoral. Ahora viene el tema de la tarifa eléctrica. Tampoco se toca la tarifa eléctrica porque estamos en año electoral. Perdón, perdón, el pliego tarifario. La tarifa sí se ha tocado. Ya hubo una reducción del 10% el año pasado. Hubo un 4% a principio de año. Y estamos esperando que a finales de este mes nos volvamos a sentar. El COSEP y la Cámara de Comercio para revisar los números y ver si va a haber una reducción. ¿Qué dicen los números preliminares? Hombre, el mes de enero fue un ahorro de aproximadamente 15 millones de dólares. El precio promedio del búnker anduvo alrededor de 20 dólares el barril, o 19, 80. Y en el mes de febrero fueron un poquito menos de 14 millones 900 mil dólares. Lo que hace que tengamos un ahorro en los dos meses de 30 millones de dólares. Por lo cual, yo creo que para el mes de abril deberíamos de tener alguna reducción. ¿Otro 5%? No, ese número no me quiero aventurar, no quiero ver los números de cuánto costó el precio promedio de la energía al final de todos los casos, pero yo creo que sí ha habido ahorros reales. Y entonces el tema de la tarifa sí se está discutiendo y yo creo que son buenas noticias. El tema estructural, y eso es lo que hay que aprovechar ahora, porque hay ahorros reales y hay condiciones estructurales de recursos para que el próximo año, como sociedad, tengamos una discusión seria, todos, y decir qué es lo que le proponemos al gobierno desde el sector privado, ¿verdad? Y esa es una discusión que tenemos que tener, porque hoy hay perdedores, ¿verdad? Por ejemplo, hoy los comerciantes pagan 60 más por ciento por el mismo kilovatio que costó producirlo más que algunos industriales. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es cannibalizándonos los unos a los otros. Entonces yo creo que el sector privado tiene que dar el paso inicial y hacer una propuesta seria que funcione para el mediano y largo plazo. En este foro que realizaron ayer, ¿surgió alguna conclusión en relación con este punto del tema energético? Bueno, la conclusión que parece es que es sumamente importante este problema energético, de Nicaragua, porque pues es decir, todo el desarrollo económico futuro en alguna forma está ligado al costo de la energía eléctrica. Por ejemplo, en la Cámara de Industrias hemos tenido inversionistas que llegan y cuando se hablamos del costo energético se han puesto en Costa Rica, han cerrado empresas. Eso lo vemos a cada rato. Entonces, y lo que estamos aquí, ¿cómo hacemos? Ahora, esa parte que dice aquí César de que el sector industrial tiene un poco más bajo que el resto es cierto, pero hay que tomar en cuenta que entre los distintos sectores solamente hay dos sectores que competimos con Centroamérica, el sector industrial y el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque los bienes son transables, que se llaman. Lo que yo produjo, compito con una fábrica que tengo a temarla. El que produce aquí la agricultura compite con los que están exactamente en Centroamérica. El sector comercio no compite con Centroamérica. Es local, es localizado. Entonces, ese es el motivo, ese es el origen por el cual esa diferenciación no es por gusto. No, pero al final el consumidor debe ser el llamado a ser el beneficiario de todas estas reformas y a veces nos olvidamos del consumidor final nicaragüense y es un poco la discusión que tenemos que dársela al gobierno y a los industriales y a todo el mundo. Al final, todos queremos energía más barata para tener dinero para poder comprar. otras cosas que necesitamos. Es un tema que, como estás diciendo, le corresponde a todo, al sector subsidiado popular, a los diferentes sectores económicos y es muy importante que esta Cámara agrupe, digamos, a los sectores más especializados, como explicaste aquí en este programa, no solamente generadores, distribuidores, consultores en energía, pero bueno, ¿cómo hace el resto de la población para empaparse, para embeberse de este tema? Ustedes hablan posiblemente con el ministro de Energía, Mansell, pero nadie conoce lo que Mansell opina, piensa. No sé si él dijo algo en ese simposio, si estaba ahí presente. ¿Cómo se hace para tener una discusión más abierta a nivel nacional sobre esto? Esa es tarea de la Cámara. Precisamente para eso nos conglomeramos, no para solamente, y no queremos hacer de la Cámara de Energía un vehículo para defender solo las empresas, sino que queremos hacer de que la Cámara de Comercio sea un mecanismo que incida en que el país sea más productivo, que haya una tarifa más acorde con la realidad y que los industriales, los comerciantes, el consumidor final tenga una tarifa más adecuada con la estructura de costos en Nicaragua. ¿Se sienten representados los industriales en estas iniciativas? No, no, no. Yo entiendo que el interés de la Cámara de Energía es un beneficio y es lo más normal. No hay ningún problema con eso. Pero que representa a los industriales, yo no creo que sea. A ver, yo no represento los, yo no estoy diciendo que represento los intereses de los industriales. Lo que sí digo que la Cámara debe de ser es un mecanismo de diálogo donde ustedes puedan aportar y todos después lleguemos a una conclusión final de qué es lo que mejor sirve a Nicaragua para hacerla competitiva. Pero no puede haber un sector que se lleva todo a costas de otro sector que ha por 30 años jalado la carreta. Mientras tanto el país quiere saber por lo menos dos señales claras, qué va a pasar con Tumarín, se abre o no la oportunidad para otras inversiones y en segundo lugar la nueva rebaja que estamos esperando de la tarifa eléctrica. Bueno, pero va más allá. O sea, y es un poco lo que vimos ayer en el foro. Nicaragua ha hecho enormes logros, no solo del gobierno sino de todos los que estamos en el sector energético en donde hay dos cosas importantes. Más nicaragüenses tienen acceso a la electricidad. Tradicionalmente el 50% de la población en Nicaragua por 70 años tenía acceso a la electricidad. Hoy estamos llegando casi, el gobierno habla de 85, nosotros creemos que anda alrededor de 75% de mayor cantidad de nicaragüenses teniendo acceso a la electricidad. Es un enorme logro de todos los nicaragüenses. Hemos visto que en el año 2015, enero al 2016, el incremento de la demanda se incrementó en 10%. Y esto es producto fundamentalmente, creemos nosotros, en primer lugar de la reducción del 10% de la energía para todos el año pasado, ayudó un poco a incentivar un poco más la demanda de energía, de consumo de energía y vemos que también hay más nicaragüenses con acceso a la electricidad y el propio dinamismo del crecimiento de la economía nicaragüense. Entonces ahí hay que ir. Tenemos hoy problemas felices, con muchos dilemas, pero que si hay diálogo y que si hay si vemos que hay futuro, entonces hay capacidad de sacrificarse en el presente para hacer posible un mejor futuro. Gracias César Zamora, Gabriel Paso, necesitamos seguir conversando sobre energía y sobre todo que este diálogo que a puerta cerrada puede realizar la Cámara de Energía con el sector público, pues también se haga a la vista de otros sectores para que puedan conocer y participar en esta discusión. Gracias. 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 Gracias.